Brace F y los Yavis vuelven al estudio para el rodaje de la tercera temporada de Paquita Salas. Tras un salto a lo grande al gigante de Netflix con su segunda temporada, la representante de celebrities más famosa vuelve renovada tras una temporada de relax. Cieletes, ha vuelto la ruedo el toro más bravo. Estaba hasta el mismísimo de la vida tranquila, a mí me va la marcha. Que tiemble el business, que la paca va a por todas. Con estas palabras, la representante de famosos más famosa de la pequeña pantalla ha anunciado que el equipo de Paquita Salas volvía a los rodajes de la que será su tercera temporada. Sus más que conocidos directores, los Yavis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, el elenco principal formado por Brace F, Paquita Salas, Belén Cuesta, Magui, Lidia San José, como Lidia San José. Ana Castillo, Belén Cuesta, Alex de Lucas, Alex, y Yolanda Ramos, Noemí Arguelles, y el equipo de Apache Films para Netflix prepararán seis nuevos capítulos que llegarán a la plataforma online este mismo 2019. Estos no estarán solos y rostros más que conocidos se unirán a ellos como personajes capitulares haciendo de la serie una de las más desternillantes una temporada más. En segunda temporada aparecieron grandes personajes como Ana Obregón, Lourie Moni, y tal y como ocurrió el año pasado con Roy Méndez de OT-2017, este año también dos de los concursantes de OT-2018. Se han ganado un pequeño papel en la serie. Feimas y Miki, ganador y representante en Eurovisión 2019 respectivamente, tendrá sus minutos en pantalla junto a Paquita Salas. Paquita vuelve a los ruedos. La segunda temporada de la serie terminaba con una Paquita Salas abandonando el mundo de la representación de artistas después de fracasar estrepitosamente con sus dos últimos cartuchos. Belén de Lucas y Mariona Teres Pero el mundo de la representación no es un trabajo sino algo vocacional para Paquita por lo que, después de unos meses retirada del oficio, ha decidido volver al trabajo de su vida. Esta vez, con un poco más de modestia con una agencia gourmet, en palabras de ella misma. Esta vez tendrá que plantar cara a dos mundo hasta ahora desconocidos, los influencers y los cortometrajes. Adiós quedaron las grandes producciones y los actores ganadores de Goya. Un Paquita Salas que vuelve para renovarse y va a encontrarse con un gran problema nada más comienza, el mero hecho de renovarse.